El amor se debe de demostrar siempre y a veces necesitamos un empujón para poder gritar el amor. Alexis Ayala responde si llamó a los medios para ventilar la relación entre Michelle Renau y Danilo Carrera. El reconocido actor, quien recientemente fue acreedor al Mejor Actor en los Premios TV y Novela por su participación en el dramático Amar a Muerte, respondió a los cuestionamientos de los reporteros acerca de los rumores que lo han hecho ver como un soplón. Contextualizando, hace algunas semanas, en la fiesta del aniversario de bodas del actor, los medios de comunicación entrevistaron a Michelle Renau y a Danilo Carrera, actores que hasta ese momento habían negado su romance, pero que horas más tarde confirmaron. Alexis aseguró que nunca convocó a la prensa con intención de delatar a sus amigos, debido a que allí fueron captados besándose y aclaró que en atención a esto no hubo reclamos hacia él, aseverando que no hay ningún motivo puesto que tanto Michelle como Danilo dieron entrevistas y sabían en lo que se podían meter. No hombre, no, pero ¿por qué me van a reclamar? Ellos dieron también entrevistas a los medios y ellos sabían dónde estaban sentados. Pero siguió mencionando que cuando existe amor, se debe demostrar siempre y a veces se necesita un empujón para gritarlo, por lo que considera que tal vez su evento fue la excusa perfecta para hacerlo. El amor se debe demostrar siempre y a veces necesitamos un empujón para poder gritar el amor y tal vez ese era el empujón que necesitaban, no lo sé. Como se sabe, hace unos días fue la propia actriz quien confesó ser una mujer enamorada y contenta de haber confirmado su romance con el galán ecuatoriano. Pues sí, una foto habla más que mil palabras y yo estoy muy contenta. Además, aseveró que una foto habla más que mil palabras, mencionando que la relación surgió a partir de la amistad que habían entablado y que fue una total sorpresa para ella, que no sabe describir, más que indicando que está muy enamorada. Pues ya en su momento se los platicaré, pero sí fue, o sea, no sé, a mí también me saca de, me sorprendió porque en realidad siempre hemos tenido muy buena amistad y bueno, pues no sé, cuando llega el amor, llega el amor, ustedes en casa si les ha pasado, de pronto llega y ya. ¡Gracias!